Hoy hablaremos de Mazinger Z vs el General Negro. En mi video anterior, Gran Mazinger, las 76 bestias de combate o Sentoius, un amigo me comentó que me faltaron los Sentoius de la película Mazinger Z vs el General Negro, pues entonces me puse a pensar mucho, pero mucho, y bueno decidí hacer un video acerca de esos olvidados Sentoius. Al ser una película, aparecen muy rápido por eso los voy a mencionar conforme van apareciendo, y puesto que varios aparecen en grupo no es un orden específico, dicho esto comencemos. Número 1. Argimon, es un Sentoius que es una especie de pez con unos grandes colmillos, y una aleta muy filuda en la espalda, también lanza un ácido corrosivo por la boca. Número 2. Grosden, una bestia de combate muy fuerte, parece un lagarto, dispara rayos desde sus ojos y lanza una especie de ácido corrosivo por la boca. Número 3. Arsot, es un Sentoius que parece un gladiador romano, porta una espada y un tridente, también una especie de red con la cual atrapa a su oponente. Número 4. Orbe, una bestia de combate similar a un ave humanoide, dispara rayos por los ojos. Estas primeras 4 bestias de combate, fueron las encargadas de destruir ciudades como Nueva York, París, Londres y Moscú. Número 5. Dante, un Sentoius como un esqueleto, es un fantasma pues le traspasan los ataques, puede crear vientos huracanados, posee un halo en la mano la cual puede lanzar. Número 6. Raigon, una bestia de combate como un insecto, tiene grandes garras, dispara rayos desde sus ojos, puede estirar sus brazos para golpear al oponente. Número 7. Iridian, una bestia de combate similar a una arpía con grandes garras, puede crear tornados al agitar las alas. Número 8. Haraga, una bestia de combate similar a una serpiente, lanza un veneno muy fuerte que disuelve el metal. Número 9. Mamutdon, una bestia de combate similar a un mamut, con dos cuernos a los lados de la cabeza y en lugar de trompa, un cuerno muy grande con la cual embiste al enemigo. Número 10. Slava, un sentoiyu similar a una foca o morsa, ataca bajo el agua, dispara rayos por los ojos. Estos 6 sentoiyus, fueron los encargados de destruir Tokio, y se enfrentaron a Mazinger Z quien destruyó a 5 de estas bestias. Estos sentoiyus, fueron enviados por el duque gorgón, 4 fueron destruidos por Mazinger Z, lo que causó la ira del general negro, quien llama a un octavo general, el general Yuma, un ser muy extraño y es nombrado comandante en jefe por el general negro, quien le ordena que escoja a los mejores sentoiyus y destruya a Mazinger Z. El general Yuma puede volar y lanza fuego por la boca de su cuerpo de lagarto, fue destruido por Mazinger Z con la ayuda de gran Mazinger. Número 11. Wardam, una bestia de combate insecto, tiene una guadaña en lugar de brazo izquierdo y una especie de boca en lugar de la mano derecha, puede disparar rayos por los ojos. Número 12. Parman, un sentoiyu con aspecto de un humano, posee una espada y puede lanzar sus dedos como misiles aunque no explotan. Número 13. Brunga, un sentoiyu con aspecto de un león con filudas garras, tiene dos cuernos a los lados de la cabeza con los que puede disparar rayos eléctricos. Número 13. Como muchos saben, esta película fue una reinterpretación del episodio final de Mazinger Z, en donde nuestro robot favorito fue vencido y destruido por dos sentoiyus, y salvado por gran Mazinger, algo que no agradó a muchos, entonces en esta película Mazinger Z es vencido, pero no deja la pelea pues con la ayuda de gran Mazinger vence al general Yuma. Aparecen más bestias de combate en esta película, pero no salen a combatir contra Mazinger Z, el general negro solo se los presenta al duque Gorgón, argumentando que sus siete ejércitos son invencibles, y como una muestra del gran poderío del imperio de Mikene. Bueno retro amigos, eso ha sido todo espero que les haya gustado, no olviden regalarme un me gusta, comentar, compartir y suscribirse, también visítenme en mis redes sociales, los links están en la descripción, saludos y hasta la próxima. ¡Gracias!